Pioneros en PGB Fue uno de los pioneros, empezó desde el principio Le mandamos un saludo a DJ Árbol también Que por malo, desgraciadamente tuvo que... Nada te creas, nada, saludos DJ Árbol Pero Maguito, no se pueden perder el próximo miércoles A las 10 de la noche, instalaciones de multimedia Programa especial Que se va En la memoria y en el corazón de toda la gente Que por diferentes opiniones Estuvieron ahí, ¿cómo se llama? Viendo PGB con distintos conductores A todos ellos, improvisadores Esto llega a su fin Y entre más se acerque el fin Más nos duele Más nos duele, pero vamos a poder hacer un buen trabajo Mira, PGB tuvo distintos conductores Y toda la gente se encariñó Con el que estaba en ese momento Claro ¿Cómo se llama? Estuvo el Tomato Estuvo cuando empezó el programa Oye, los hermanos Sotelo, mi compadre Snoopy Que aquí empezó Y empezó a ser un éxito Sus personajes Todo, Brian, ¿quién se acuerda de Brian? Había uno del ballet que fue Raterillo Perdón, no me la toques Pero bueno, todas esas canciones que pusimos ¿Cuántas canciones no pusimos de moda en los antros? ¿Cuántas veces no entraba yo tomando los antros? ¿Sabes qué? Una de las cosas Yo soy el mago miado Una de las cosas que me deja tranquilo Es que, por ejemplo, en mi labor de conductor Lo hice cantar y bailar a la gente Eso me gustó Mi compadre Jason, que cuando llega a PGB Nos pone de moda el checker ereque Música diferente porque era música portuguesa Bueno, brasileña De Sudamérica Nos trae el ritmo latino Cuando viene Tomeiro Nos trae el... Cuando viene Tomeiro No, secretario Nos trae toda su fuerza Todo nuestro ángel Cuando viene Moni Viadero A integrarse aquí al programa Jessy Que Jessy estaba de Batichica Y luego brincó a ser una conductora Todo eso De Batichica a Batimujer A Batimujer Que ha generado Se va el Batman Me quedo yo como símbolo sexual Entonces, infinidad de cosas, ¿no? Infinidad de cosas que hemos vivido Bueno, yo sigo insistiendo Que Maguito Tú eres la cara del programa Así que... ¿Cuánto no se puso de moda el checker ereque? No, yo a la bicicleta iba Vean... DJ Locutor y actor Un conductor joven Para gente ¿Qué es eso? Oye, pues bueno No hay que presentar a nadie Vamos a un... No, se crea ¿Qué estás haciendo? Quiero presentar a una chica Que cuando entró a PGB La verdad Nos vino a traer mucha energía Con sus caderas Movió... Movió hasta la mesa el Fabián Y te digo una cosa Lo digo en serio Es una chava Que la verdad Hemos así tirado carro y todo Pero es hermosa Súper talentosa Y le vino a poner Mucha picardía ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ella! ¡Morri Viadero! ¡Morri Viadero! Reina de los reality shows Su hermosura impacta a cualquiera Linda Bella Bella Sincera La chica que muere es por presentarle a tus papás La lindísima Moni Viadero Moni Viadero Moni Viadero ¡Morri Viadero! 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 ¡Dale, Mago, ahora! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso, Mago! ¡Si te vi la tenga! ¡Bien, Mago! ¡Qué bonito el lift! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Dale, Moni, cántale! ¡Ahora quiero cantar con mi gente! ¡Con mi público! ¡Vaya, Moni, con su público! ¡Triste! ¡Vuelvo a ser libre otra vez! ¡Ay! ¡Uy, Dios! ¡Ahora con palmas! ¡Ya cántale! ¡Con sentimiento! ¡Ya te olvidé! ¡Ya cántale! ¡Ahora! ¡Me atrapaste y me tuviste entre tus manos! ¡Eñaste el último! ¡Y lo infeliz que me dejé! ¡Te viviste exactamente enamorado! ¡Ahora con mi marido! ¡Aunque nunca se tomaron! ¡Ya lo sé! ¡Aunque nunca se tomaron! ¡Ja, no se ve! Y yo Te vi todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y tan solo con veces Es un apagado pero ahora Venga Pony Y una bestie que te amaba Y una bestie que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Y una bestie que te amaba Y que por ti la vida daba Y una bestie que te amaba No lo vuelvo a hacer Y una bestie que te amaba ¡Eso! ¡Fue un niveloso! ¡Gordito, hermoso! ¿Se te ve la tanga? Jason ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy contenta Mi reina Porque es viernes Porque estoy aquí Porque hay una hermosa gente Aquí de público Pesa la lluvia Están aquí, mira La lluvia A pesar de que se antoja De estar en casita Con un chocolate caliente La gente se dejó venir Y un aplauso para ellos ¡Eso! Oye mi amor Hay que decirle a la gente Que el próximo miércoles Se acerquen acá A nosotros a compartir El último programón La verdad Música de tristeza por favor Música de tristeza para Moni Nos va a invitar a toda la gente Por favor El próximo miércoles Pues a invitarlos a todos Que este miércoles A las 10 de la noche No se pierdan Un gran programa Que tenemos preparado para ustedes Con todo el corazón Como siempre aquí Nos pusimos día a día A entregar el corazón En el escenario Bailando Sacando personajes No me la cambies la música Porque la otra trae piano Y esto trae biling La vida se cumple en ciclos Pero a veces sí Es doloroso Claro Porque así nos convertimos En una familia Amago ¿Cuántas veces no me aguantas De tú en las buenas Y en las malas? No Nadie está para saberlo Ni yo para contarlo Pero PGB Para mí fue una gran terapia En uno de los momentos Más difíciles de mi vida Si no hubiera tenido Este escenario Día a día Que no hubiera Yo hubiera estado muy triste Entonces la verdad PGB es más que un programa PGB somos una familia Entonces los invitamos A que todos Este miércoles A las 10 de la noche No se pierdan Uno de los mejores Mejores programas Porque ahora sí No vamos a dar el corazón Sino el alma entera En el escenario ¿Verdad que sí gordito? Claro que sí Y dicen No PGB no muere señores PGB no muere PGB 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 A un equipo Que le pasó eso A un equipo Que se iba a desaparecer Un equipo de béisbol Y luego llegar a una marca Pues yo no sé A lo mejor el señor Este No sé El señor El señor company Sí company El señor joya No sé Algún señor Algún señor Pero vamos a divertirnos Los años que pasen Si nos dicen Ya estamos viejitos Ahí venimos con bastón Y toda la cosa Bailar la cadera La cadera Claro Y vamos a vivir Estos últimos programas Con toda la actitud El miércoles Los esperamos en vivo A las 10 de la noche Por Multimedios Televisión Ojalá que vengan todos Acerquen La noche A la una de la mañana Con un programón Muchos personajes Van a ver Que pasaron por PGB Desde el comienzo Desde que estábamos Desde que yo ¿Qué no ha pasado? Yo me acuerdo Cuando me dijeron Vas mañana PGB Llegué así Con piernitas de venado Hola Hashtag Hashtag PGB No muere Ni sabía que onda Pero la verdad Todos se portaron de maravilla El mago Jessy Tú La escuela No, no, no La escuelita Todo ¿Qué les puedo decir yo? Oye Y un agradecimiento Súper especial A toda la gente Que nos ha seguido Con distintos conductores Con distintos personajes Que han pasado por aquí Mago Y siguen apoyando A los A los A los A los A todas las edades Y hay mucha gente Dentro de Monterrey Y fuera de Monterrey Mis señoras Que son mis fans Que cuando cocinan Cantan conmigo ¿Verdad? Eso claro ¿Cuántas señoras No estaban cocinando A la una de la tarde Cuando el programa Era a la una Y estaban Por ver el chichereche se le es quemada el arroz Me parece perfecto, pero así otra vez Una porra para PGB A la bio, a la bio A la bim bomba PGB, PGB Ra, ra, ra Qué bonito se siente carnal Qué bonito hermano ¿Cómo se dice? El rumbo El futuro Que ha caracterizado a PGB, carnal Tú sabes que es el baile Claro Claro hermanito ¿Qué te parece si traemos Los que siempre estuvieron en los eventos Y los que seguirán Los que seguirán Seguimos en el mismo camino ¿Cómo recordar en esa campaña política Cuando se juntaran más de 8 mil, 10 mil personas? ¿Cómo recordar eso? Recordarlos Pero vamos a recordarlos aquí Ellos son el ballet de PGB ¡Qué fe! ¡Qué fe!